Un queso. Ectiponir. Pruebo un queso. A mí ectiponir sad. La lechuga. Koyek soptá ho. Preparo la ensalada. A mí salad prostitute. A mí salad prostitute. Un bocadillo. Ectiponir. Ectiponir. Estoy haciendo un sándwich. A mí ectiponir sandwich toiri cortxi. A mí ectiponir. El arroz. Bhat. Bhat. Cocino el arroz. A mí bhat ranna kori. A mí bhat ranna kori. Un plato cocinado. Ectiponir. A ti ranna kora thala. Estoi recalentando una comida cocinada. A mí ranna kora khabar abar garom corcchi. El pollo. Murdi. Murdi. Yo cocino el pollo. A mí murgi ranna kori. A mí murgi ranna kori. Un huevo. Ecti dim. Ecti dim. Cocino un huevo. A mí murgi ranna kori. A mí murgi ranna kori. A mí murgi ranna kori. Tocino. Bécon. Bécon. Cocino el tocino. A mí murgi ranna kori. A mí murgi ranna kori. Un croissant. Ecti croissant. Ecti croissant. Disfruto un croissant. A mí ecti croissant. Upovog kori. A mí ecti croissant. El té. Chá. 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 Tomote. A mí chá pan kori. A mí chá pan kori. Café. Ecti coffee. Ecti coffee. Estoy tomando un café. A mí ecti coffee pan kori. Chí. A mí ecti coffee. La pizza. Pitja. Pitja. Disfruto la pizza. Ecti coffee. A mí pitja up to robi. A mí pita y upovog kori. Yo como el yogur. A mí doy khai. Una tarta. Ecti pie. Ecti pie. Estoy disfrutando de un pastel. A mí Ecti pie. Upovhob corcce. El vinagre. Vinegar. Vinegar. Yo uso vinagre. A mí vinegar bebohar cori. A mí vinegar bebohar. Una galleta. Ecti biscoit. Ecti biscoit. Disfruto una galleta. A mí Ecti cookie upobhob cori. A mí Ecti cookie. El azúcar. El azúcar. Chini. Chini. Le agrego azúcar. A mí chini jogkori. A mí chini jogkori. Una zanahoria. Ecti gajor. Ecti gajor. Cocino una zanahoria. A mí gajor ranna kori. A mí gajor ranna kori. La sal. Lo bon. Lo bon. A mí gajor ranna kori. A mí gajor ranna kori. A mí gajor ranna kori. Una pimienta. Ecti morich. Ecti morich. Le agrego pimienta. A mí morich jokkori. A mí morich jokkori. El curry. Tor curry. Tor curry. Sazoné con el curry. A mí tor curry diez sijonkori. A mí tor curry. Una papa. Ecti alu. Ecti alu. Cocino una patata. A mí alu ranna kori. A mí alu ranna kori. La crema. Cream. 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 Yo uso crema. A mí cream bebojar kori. A mí cream bebojar kori. Una sopa. Estoy haciendo una sopa. A mí soup banachi. A mí soup banachi. Beboat. A mí me Liz. A mí meession.